El lanzamiento del programa Da Dignidad en Guaquillas por un Ecuador sin mendicidad inició un desfile por las calles céntricas de la ciudad con la presencia de autoridades provinciales, autoridades del MIES, GAS, Guaquillas y autoridades del Distrito de Aguas Verdes, Perú. La bienvenida lo dio el alcalde de la ciudad, Ronald Farfán Becerra, agradeció el respaldo de los proyectos sociales en la ciudad, agradeció el apoyo al gobierno nacional por haber aprobado el gabinete sectorial en busca de una reactivación económica. Damos la cordial bienvenida a este evento. Da Dignidad por un Ecuador sin mendicidad. Segundo, quiero a nombre de los compañeros concejales expresarle a Iván Riva de Neira mi agradecimiento profundo por respaldarnos acá como ciudad con los cuatro proyectos de Pimén, de Hultos Mayores, etcétera, etcétera. Nosotros lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño porque pensamos que a través de los promotores llegamos con nuestra atención y con el mensaje positivo a los niños, a Hultos Mayores, etcétera, etcétera. Seguidamente quiero expresarles a ustedes que más allá de la dura crisis que vive la ciudad, la provincia y el país, nosotros como el que más permanentemente a través de los diferentes departamentos y especialmente el Departamento de Promoción Social se han emprendido campañas, tenemos incluso una ordenanza municipal para no permitir que el mayor respeto de niños, de niñas, adultos mismos anden por las calles pidiendo una limón, una caridad o una moneda. Hace pocos días estuvo acá la señora ministra coordinadora de la política del presidente Rafael Correa y ella se ha comprometido y ha recibido llamadas telefónicas hace pocas horas en descrito que en pocos días Guaquillas tendrá su gabinete sectorial en busca de mejorar su dura crisis económica en lo que respecta a la comercialización de nuestros productos que precisamente están avalados e insertados en nuestro acuerdo de paz. El ingeniero Iván Rivadeneira, coordinador del MIA Espiñas, manifiesta que en noviembre y diciembre son meses donde existe mayor mendicidad. Por eso hay la necesidad de una estrategia o un trabajo articulado para buscar solución y garantizar el buen vivir frente a la problemática social. Dar dinero en las calles no es la solución. La estrategia está planteada dentro de los meses cíclicos que lamentablemente afrontamos noviembre y diciembre donde la mendicidad se vuelve una actividad que en algunos momentos se la toma como una actividad diaria, una actividad promovida por necesidades, pero nosotros estamos planteando una estrategia hoy con el GAT municipal poder generar espacios donde se esté permanentemente monitoreando el cantón y determinando las personas que están haciendo este tipo de actividad. Dar dinero en las calles no significa poder entregar el recurso necesario para cambiar el destino ni la vida de algunas personas. Las autoridades dieron lectura a frases con este importante objetivo social de prevenir la mendicidad en el cantón y a nivel nacional. También se realizó bailoterapia con Soraya Quiñones del programa Ejercitas de Ecuador. De los bajos del municipio Mauro López, TVA.